muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de BIM CRIPTO mi nombre es Brian y en el vídeo de hoy vamos a estar viendo sobre un nuevo tutorial de airdrops en este caso zeta chain que bueno pues es una L1 que llevan trabajando bastante tiempo en ella desde hace desde 2021 más o menos y han recaudado una ronda de financiación recientemente de 27 millones que estaremos viendo pues más en profundidad y bueno pues están cerca de su lanzamiento en mainet que también tienen token confirmado y demás y bueno el tema de la testnet pues sí es verdad que llevan ya un tiempecillo con ella y han habido pues varios procesos incentivados entre comillas entonces vamos a estar viendo un poco más en profundidad todo esto si es una oportunidad real para un futuro airdrop o no y pues bueno un poco más todos los detalles y bueno como os comentaba el tema de la ronda 27 millones de dólares que bueno pues para ser una L1 no está mal está más o menos en la media obviamente pues no es un proyecto top como podrían ser pues otros que han recaudado 300 400 millones ya sea zeta casin línea con consensus ayer cero bueno esos proyectos tanto pero bueno 27 millones pues si no hay mucha gente en lo que estamos haciendo pues puede ser una cantidad más que aceptable para un airdrop bueno potente y pues bueno lo típico nos venden su proyecto y bueno pues también fondos más o menos reconocibles blogs en puntocom tampoco es que sean top top los fondos pero vaya pues al final llevan trabajando su proyecto hace bastante y han recaudado pues la ronda ahora en concretamente anunciaron el 16 de agosto hace pues más o menos unos 15 días entonces pues bueno es una buena oportunidad ya que seguí siguiendo el roadmap que ahora lo veremos también el lanzamiento está cada vez más próximo y que bueno que haya anunciado la ronda pues no está nada mal porque al final proyectos sin financiación pues mucho mejor que tengan capital detrás viendo un roadmap que hay realmente van un poco tarde ya que se supone que tendrían que haber lanzado la mainnet durante el q1 q2 2023 veremos si la lanzan a finales de 2023 sería en el q4 o si no pues estarían con un año de retraso para lanzarla en q1 q2 2024 bueno al final esto pues no he visto que haya mucha información más por parte del equipo y obviamente pues tampoco es buena señal que vayan tan retrasados porque pueden haberse quedado igual sin dinero por también el motivo de la ronda ahora y demás no hayan conseguido levantar ese capital antes a saber pero bueno al final tampoco como no vamos a ser inversores como tal y estamos pues intentando farmear y buscar ese airdrop tampoco es que nos interese esto mucho simplemente pues bueno para guiarnos un poco cuando podrían lanzar la red pero bueno pues eso próximamente ahora sí pasamos a lo que sería el portal de la testnet de zeta chain y bueno aquí podemos interactuar con varias funciones que tienen ellos implementadas tenemos por aquí en una especie de recompensas por puntuación al final pues sería un sistema de referidos en el que si invitáramos amigos pues nos van dando puntos al final lleva bastante bastante tiempo pues entonces hay gente con con muchos puntos y demás o también interactuando haciendo swaps también nos darían puntos semanalmente pero bueno esto ya podríamos decir que llevamos un poco más tarde al final también pues es un sistema de referidos en el que no todo el mundo puede pues pasarle el link amigos y demás es un sistema un poco pesado también tenemos por aquí lo que es el faucet para reclamar pues esos tokens zeta lo que pasa es que ahora mismo está funcionando fatal conseguir tokens para lo que son para su testnet a la testnet de zeta chain es bastante complejo ya que están todos los faucet pues vacíos prácticamente no te deja reclamar y haciendo cross chin swap pues tampoco es que se pueda ahora mismo muy bien que ahora luego pues lo vamos a ver mejor pero está un poco la cosa complicada entonces podemos pedirlos para google y demás lo que pasa es que en lo que es el cross chain swap que ahora mismo también pues está la cosa que no nos dejan hacer mucho ya que seleccionamos por ejemplo la red de google y seleccionamos pues los zeta para pasarlos a otra red y directamente es que no nos deja hacer ningún ningún swap a otra red pues bueno esto ahora mismo está bien un poco mal pero igual cuando estéis viendo el vídeo sí que están otras las otras testnet para interactuar con ellas e incluso la testnet de zeta chain para mandarnos pues tokens z ahí y poder interactuar en su red que al final es mucho más interesante aunque a pesar de que en el explorador cualquier transacción crossing de por ejemplo de wordly a la red de bsc testnet también estaría contando entonces para interactuar con ello no estaría mal tampoco más cosas por aquí tendríamos lo que es la página de su ecosistema en el que tenemos pues todas las diaps que están actualmente en funcionamiento su testnet pero bueno como hemos visto que la testnet también no funciona muy bien o es difícil interactuar con ella ya que al final conseguir tokens pues está siendo una tarea un tanto complicada pero bueno aquí podríamos ver pues yo que sé por ejemplo protocolos DeFi que se encargan también de hacer los intercambios cross chain en el que igual podríamos conseguir tokens es lo que vamos a ver un poco ahora pero yo la verdad es que lo he intentado y por lo menos estoy esperando bastante tiempo y todavía no me han llegado no sé si me llegan en algún momento o no pero bueno pues parece que al haber mucha liquidez de esos tokens y ser complicado conseguirlos pues por lo menos los tiempos de espera están siendo altos entonces en lo que es la vamos a probar un poco lo que es la diap de swap verse realmente por interactuar podemos interactuar pues con cualquiera de las que están en vivo y pues bueno sería un poco investigar acerca de todo su ecosistema ya sea pues nfts y demás o cualquier o alguna otra wallet o bueno cosas más específicas de igual sólo están en su ecosistema que eso también podría ser pues una buena estrategia lo que os comentaba de swap verse pues al final es el único protocolo así más o menos que funcione que he encontrado que se supone que sería pues un dex que hace pues esos bridges los cross chain swaps en los que pues por ejemplo desde la testnet de línea podríamos enviar una pequeña cantidad y así recibir zeta en la testnet de zeta la cosa es que pues bueno es incluso es la única red en la que he encontrado que que más o menos es viable cambiar ya que por ejemplo seleccionamos goberle o cualquier otra y nos ponen que el impacto del precio es muy alto y demás pero bueno con esta podríamos hacer el swap lo que pasa es que pues por ejemplo yo antes he enviado bastantes tokens pero no me han no los he recibido todavía realmente no sé muy bien el por qué pero bueno totalmente sería pues interactuar un poco con los protocolos y ver si nos llegan los tokens o qué también con tema de nfts tendríamos nuestro ecosistema lo que es coste nft que bueno pues nos ponemos en la de zeta chain y por ejemplo pues nos saldría el aviso este de si queremos linear un nft le daremos a linear ponemos en la red de zeta chain y claro habría que pagar los fees la cosa es que al no tener tokens pues no podemos hacerlo pero bueno supongo que en algún momento que en los próximos días muy próximos lo arreglarán y bueno será fácilmente conseguir pues esos tokens en la red de zeta lo que ahora mismo pues es una tarea un poco complicada y también en otra diap que es deepverse también podemos crear nuestra propia nft nuestra colección nft que bueno al final esto sería pues desplegar un contrato de forma simple aquí pues nos lo ponen todo muy bonito y demás donde podemos subir la foto y tal y aquí seleccionaríamos pues la red de zeta chain y obviamente pues le daremos a submit variamos los fees y demás y tendríamos nuestro nft obviamente pues con el tema de los tokens no podemos hacerlo también al ser zeta chain una l1 vm compatible podríamos desplegar un contrato desde remix usando pues un contrato de escrito en en solidity que como os he enseñado en varios vídeos pues desde open zepelin lo podemos hacer de forma muy sencilla le damos aquí pues zeta prueba por ejemplo cts aquí por ejemplo ponemos tantos miles de tokens le daríamos a opening remix y una vez tengamos aquí el contrato simplemente le daríamos aquí al compiler le daríamos el contrato nos valeríamos aquí al loguito de ethereum seleccionaríamos gente por ahí de metamask teniendo la red de zeta chain ya conectada en metamask le daríamos a deploy y simplemente pues pagaríamos el gas que obviamente pues al no tener tokens no podemos desplegar el contrato pero bueno podríamos hacerlo fácilmente desde remix y haber desplegado un contrato en la red de zeta que os aseguro que esto pues no todo el mundo lo hace y sí que podría ser pues una buena oportunidad de cara a diferenciarnos un poco de lo que todo el mundo pues está haciendo y por último pero no menos importante lo que es la parte seguramente más avanzada de todas que sería como desplegar pues el nodo de zeta chain que está disponible para sin permiso cualquier persona puede despegar su propio nodo incluso hicieron una especie de campaña en la que sí que incentivaron pues a x número de validadores que actualmente pues siguen corriendo su validador y demás en la testnet no sabemos obviamente si para la gente que no está en ese programa también recompensarán de alguna forma o no lo más probable es que igual no pero bueno la guía es muy sencilla y muy fácil de desplegar el nodo podemos usar pues aquí hay muchos páginas recomendadas para desplegar el nodo que al final pues son vps son páginas donde podemos pues desplegar ese nodo en un servidor virtual sin tener que usar nuestro ordenador sin tener que dejarlo 24 horas esto pues lo explicado en varios vídeos de cómo montar nodos de otras redes y bueno si os recomendaba por ejemplo pues digital ocean o vulture que nos regalan pruebas de más de 200 dólares por un mes por dos meses y en mi caso por ejemplo voy a estar usando ahora el de google que también nos regala dinero gratis y bueno lo que sería la guía simplemente que los chicos de nodo guru pues preparan un script para una instalación rápida y al final esto sería pues copiar toda esta línea de código ejecutarla y sin instalar nada pues ya lo tendríamos no tenemos que ir completando pues igual si nos piden yes or no poner yes y cosas así muy sencillas y pues es cuestión de tiempo en un par de minutos tendremos ya el nodo instalado y funcionando y bueno al poner el script directamente tenemos que poner un nombre y simplemente pues se nos pondría ya a descargar a aumentar el progreso a instalar el nodo y bueno sería pues un proceso que hay que esperar un par de minutillos y finalmente pues ya estar instalado así un proceso que me ha tardado alrededor de dos tres minutos como mucho aquí nos salta una línea donde si la volteamos y la pegamos podríamos ver pues lo que está haciendo el nodo realmente un poco pues que está activo que está corriendo ahora pues tendrá que sincronizar y demás pero bueno el nodo ya lo tenemos instalado aunque pueda parecer complejo es muy 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 sencillo simplemente pues con un poco de práctica incluso tampoco en este tutorial pues he explicado muy a fondo cómo instalarlo previamente todo cómo configurarlo todo pero bueno en un montón de vídeos de instalar nodos que tenemos en el canal pues sí que lo explico mucho más en profundidad y al final pues podríamos saber cómo montar nodo prácticamente en cualquiera de las redes ya sea en testnet o en mynet y ya os digo que no hace falta ser programador ni mucho menos para instalar esto simplemente pues con un poco de ganas y de práctica lo tendríamos más que dominado así que bueno con todo esto visto pues finalmente ya habríamos visto lo que es el tutorial un poco la guía de cómo interactuar con zeta chain más o menos al máximo habría que pues descubrir un poco más el ecosistema y demás contactuando con diaps también durante estos días pues estarán arreglando un poco más lo del faucet para reclamar zeta en la red de zeta básicamente para obtener pues tokens en su en su testnet y bueno pues habría que ir probando cosillas por ahí y pues no mucho más con todo esto visto pues ya tenemos una red más en la que poder interactuar ya os dijo también lleva más de varios meses años ya en testnet por lo que pues bueno igual el airdrop sí que podría estar más relacionado con esa tabla de puntuación podría ser y más ahora con la fiebre está que comenzó igual arkham donde dando lugar al tema de referidos y demás pero bueno estaremos pendientes esto sería un poco pues cómo interactuar con con su red y demás más a fondo así que si os ha gustado pues dejar vuestro like comentarios para si queréis ver algo más en específico o cualquier tipo de dudas que puedan surgir con el tutorial o con algún error que os haya dado lo que sea pues vamos a estar por ahí resolviendo cualquier tipo de duda seguirnos por nuestras redes también por nuestro portal de noticias donde compartimos pues todo lo que ocurre en el sector cripto a diario últimas noticias y demás unos artículos pues redactados por nosotros mismos que son súper interesantes súper avanzados para seguir pues compartiendo conocimiento y demás y poco más con esto dicho pues nos despedimos ya espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo